¿Qué tal mi gente linda? Me encuentro con el señor Mario Meléndez, que él es el director de gestión ambiental del municipio. Exacto, de la Alcaldía de Panamá. De la Alcaldía de Panamá. Cuéntanos un poco qué están haciendo sobre esta gestión ambiental, cuáles son los proyectos que tienen, si tienen algunas actividades, a qué se están enfocando. Claro, bueno, principalmente, digamos que te puedo hablar de tres cosas puntuales, que son la parte del programa Basura Cero, que es un programa de reciclaje a lo largo de todo el distrito. También tenemos un programa de arborización para todo el distrito capital y tenemos un departamento de bienestar animal, que vela por el bienestar de los animales, por el cumplimiento de la ley. Y también a través de este programa realizamos jornadas de esterilización. ¿Qué vamos a estar anunciando? Nosotros tenemos una cuenta que es gestión ambiental MUPA. Ahí anunciamos cuando tenemos jornadas de esterilización, por ejemplo, que vamos a tratar de hacer entre 3, 4, 3, 4 jornadas al mes en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes distritos. Esto lo hacemos para tratar de contribuir en todo este tema de camadas no deseadas, de animales, más que nada animales domésticos, gatos y perros. Pero también trabajamos otros proyectos, como lo mencioné al principio, por ejemplo, el proyecto de Basura Cero, que es un programa de reciclaje, en el cual tenemos estaciones de reciclaje a lo largo del distrito, donde las personas pueden llevar sus materiales reciclables, preferiblemente que estén limpios, desde cartón, papel, plástico, latas, hoja latas, tetrapack, los recogemos en estas estaciones y esto entonces lo vendemos a recicladores o lo reprocesamos, como es el caso del plástico, que a partir de este año, a través de un convenio con la Fundación Botellas de Amor, estamos tomando el plástico, reprocesándolo para hacer mobiliario plástico, con plástico reutilizado. ¿Esto es que cada qué tiempo, cada mes vamos a recaudar? Ok, las estaciones están fijas. Fijas. Ellas están fijas en diferentes puntos. En la página de Ancón podemos encontrar el mapa donde están ubicadas. Sin embargo, también hacemos actividades mensuales que anunciamos a través de nuestra cuenta de gestión ambiental Mupa, que son limpieza de playa. Una vez al mes hacemos una limpieza de playa y una vez al mes hacemos una jornada de reciclaje en los pueblos frente al campeón Mupa. Bueno, menciono otra vez las redes, donde podemos contactarlo, cualquier información. Claro, casi todo lo manejamos a través de nuestra cuenta que es gestión ambiental Mupa. De igual manera está la cuenta de la alcaldía de Panamá como tal. Entonces, en cualquiera de estas dos redes nos pueden conseguir y ya para temas de denuncias y esto, tenemos algunos números. Bueno, lo normal es llamar al 311 y luego ellos nos redireccionan a nosotros cualquier caso o cualquier tema que tengamos que manejar nosotros. Así es. Siempre es importante saber y estar al día de todo porque yo te apuesto que muchos panameños no sabíamos esto. No, 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 no. Entonces la idea es esta, que puedan conocer todo lo que se está haciendo, ¿no? Ay, muchas gracias por tenerlo aquí. Las puertas quedan abiertas aquí en el reventón. Cualquier información o actividad que tengamos. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.